¡Hey! Muy buenas, yo soy Monty y esta semana os traemos el Coral Verde 2 de Valetton. ¡Bienvenidos a Metal Tube! Bueno, como os comentaba al principio, esta semana traigo el Coral Verde 2 de Valetton. Supongo que habla un Coral Verde 1, pero no sé si traerá menos reverso, ¿no? Pero bueno, en este caso, el que no se haya cometido, este tiene 16 rever, ¿vale? De las cuales 10 son rever normales, como el Sprint, el Hold, el Room, dos Charge, si no me equivoco, reverberaciones normales y luego 6 de ellas, ¿vale? Son 10 normales y 6 son con efecto, ¿vale? Tipo Simmer, tipo Galaxy, tipo Cloud, que añaden diferentes modulaciones, digamos, a la rever. Luego lo vais a ver en la prueba. El pedal es bastante sencillito, el selector del tipo de rever que queremos. Para mí un pelín engorroso por la cantidad de selección que podemos hacer dentro del pedal. Luego el Mix, el Decay, ¿vale? La cola que vamos a utilizar en la rever y la parte del tono. Entrada-salida y el pulsador. El pulsador tiene una pequeña característica, ¿vale? Que lo podemos utilizar como momentari dejándolo pulsado para utilizar esa parte de rever durante un momento. En cuanto lo soltemos se corta. Se nota porque pulsas, hace un doble parpadeo, ¿vale? Eso es que ya está activado y en cuanto suelta se quita. Pero a la vez eso sirve para, digamos, programar si cuando activamos y desactivamos el pedal queremos que deje la cola o la corte. Que es exactamente lo mismo. Lo dejas pulsado, hace un doble parpadeo, lo quitarías, ¿vale? Enchufas el efecto, tocas y en cuanto vuelves a apagarlo o te deja la cola o te lo quite. Depende de cómo lo tengas programado. Problema que tiene, que a lo mejor lo tienes programado para que te deje la cola, vas a utilizar el momentari, por decirlo de alguna forma, en un momento y esa programación te la ha quitado, ¿vale? Porque cuando lo dejas pulsado una vez, pa, 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 lo quitas, imagínate que te activa la cola y a la siguiente vez que lo haces, lo que haces es desactivarla. Entonces si vas a utilizarlo, pues te las ha desactivado. Pero bueno, tampoco a mayor problema. Así que vamos a ver cómo suena, ¿vale? Vamos a pasar a la prueba. 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno que ya nada más que no me lío más que yo soy Monty y nos vemos en el próximo video